Oración de la noche de hoy, viernes, 23 de septiembre del 2022. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Dios Todopoderoso, analizo mi conciencia y descubro que te he fallado. Algunas cosas no las he realizado según tu voluntad, y te pido misericordia para mi alma. No quiero seguir manchándola con mi desobediencia. Deseo ser salvado, y sé que sin perdón ni arrepentimiento sincero, no es posible. Perdóname, Señor, Dios compasivo y amoroso. Ayúdame a liberarme de lo que me ata a este mundo. Aléjame de todo lo que me acerca al castigo eterno. Gracias, Señor, por esta noche. Estar en tu compañía es gratificante y me llena de gozo. Me hace sentir respaldado y capaz de desafiar las dificultades. Gracias, mi Dios, porque tuve la oportunidad de servir. Mis palabras sirvieron de apoyo, consuelo y aprendizaje para otros. Algunas de mis acciones fueron de caridad desinteresada. Ayudé con alegría a quien lo requería. Gracias, Señor, porque en mis seres amados he podido descubrir tu amor y tus obras maravillosas. Gracias, Padre bueno, porque me haces comprender que el servicio a los demás es la llave para abrir la puerta de tu hogar. Señor mío, te alabo porque llenas mi corazón con tu presencia. Deseo que permanezcas allí por siempre, porque teniéndote dentro de mí, nada me faltará. Nada me hará daño, ni mi fe tropezará. Deseo que mi boca esté llena de adoración y alabanzas para ti, porque tú mereces que viva recordándote, que te lleve en mi pensamiento y que me exprese con admiración cada vez que hable de tu bondadoso corazón. Te adoro, Padre generoso. Deseo proclamar tu gloria porque tu resplandor es tan inmenso que ilumina toda la tierra. Tu luz ilumina los corazones desolados y oscurecidos por la tristeza y la desesperación. Mi eterno Señor, te entrego en mi oración a todos los que tienen una enorme pena en su corazón, los que sufren por la pérdida de un ser amado y los que han sido traicionados y abandonados. Acoge los Padre compasivo y saca de su interior ese dolor que no les permite continuar con sus vidas. Borra su amargura y resentimiento. A cambio, dales esperanza y deseos de vivir. Toma los Dios mío de tu mano y muéstrales cómo pueden encontrar la alegría que han perdido, sirviendo, aconsejando, orando y dando al que necesita. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.